Probablemente usted dice te amo o te extraño todo el tiempo. Ocasionalmente te odio. Pero ¿cuándo fue la última vez que dijo confío en ti? Los gobiernos y las empresas esperan que confiemos en ellos todos los días. Puede ser una pequeña palabra, pero significa grandes cosas. Sé que voy a estar a salvo. Sé que esto será bueno para comer. Sé que mi dinero está seguro. Cuando tratamos con alguien cara a cara sabemos lo que es la confianza. Es un apretón de manos. Es una conversación. Es una reputación. Pero ¿qué nos hace confiar en las compañías en línea? Cuando entregamos los detalles de nuestra tarjeta de crédito. Cuando le decimos a un extraño nuestra dirección. Cuando nos comprometemos a un contrato complicado. A medida que la economía digital se extiende alrededor del mundo, son cada vez más las organizaciones que nos piden que confiemos en ellas. Con nuestros recuerdos. Con nuestros datos. Con nuestra identidad. Y necesitamos saber que cuando hacemos clic y nos comprometemos, hay alguien que está vigilando lo que está pasando detrás de la escena. Asegurarnos de que realmente tenemos alternativas. Compartir los beneficios para todos. Porque una economía digital basada en la confianza significa más acceso, más participación, más innovación. Asegurarnos de que también nos comprometemos.